Bueno gente, seguimos aquí en Resident Evil 4, Remake, ya nos queda poco, ¿vale? Se nota mucho que va a acabar esto ya, así que seguramente saldrá alguna cinemática, gente. ¿Y Luis? Se preocupó por ti, hasta el final. Vamos, hay poco tiempo, matemos a esta cosa. Por Luis. Eida, responde. Hay un laboratorio donde podemos eliminar los parásitos, y algo me dice que tú sabes dónde. Las instalaciones más importantes están en el santuario, en la cima de la montaña. Prueba allí. Eida a la enciclopedia. Adawon, una charla con Adawon no está mal. Oh, mira, me han dado un pescado. Para la saca, ¿no? ¿Así hacerme una pescadería? Claro que sí. Ya podemos subir a Harley, donde no podíamos. ¿Puedes subirme? Sí, por supuesto. Claro, para eso estamos, ¿no? Me falta por mejorar un arma, ¿eh? Dame P5, gente. Pero le queda muy poco, ¿vale? Soy el terror de las cerraduras. Vale, a ver qué tenemos por aquí. Uh, no hay aquí cosas. Tesoro. No me deja romperlo, ¿qué pasa? ¿Habéis visto esto, tío? Me he tenido que acercar un poco más. Otro tesoro. Vale. Munición de escopeta. Vale, bien. Si es que... Es una locura, ¿eh? Vale. ¿Más balas de la Magnus? Madre mía. Ya tenemos tres balas. Poco a poco nos vamos restableciendo con la Magnus. Tenemos cero balas, ¿sabéis? Con los boss, ¿no? Que gastamos siempre mucha munición. Vale. Una petición, gente. Destruye todos los medallones, me dice. Por aquí tiene que haber medallones, gente. Tengo artículos nuevos en stock. Echa un vistazo. Vamos a hacer esto, gente. Venga. Vamos, Harley. Espero que quedan pocos, ¿vale? Porque a mí esto no me gusta, la verdad. Voy a hacer esto... Es entretenido, ¿vale? Pero no... Pero yo quiero avanzar en la historia, gente. ¡Felicidades! Te he preparado. Que te va a encantar. Los objetivos no están ahí para siempre, ¿eh? No han dado tres. Vamos a hacerlo, venga. Dos, uno, adelante. A ver, ¿qué sabes hacer? Un tiro magnífico. ¿Estás en serio? Ahí se ha fallado. Fantástico. Es que hay que darle la cara a vela. ¿A la vez? ¡Bien! ¡Ah, sí! Un triplete. Recarga. ¿Vale? Nos cargamos tres pájaros de un tiro. ¿Vale? ¡Eso es! ¡Ale dispares a todo! ¡Increíble! ¡Uf! Esto cada vez va más rápido, tío. Saco las copetas. ¡Oh, vaya! ¡Qué pasada! ¡Y se acabó! Vale. Bueno, rango A no está mal. Me gusta, me gusta. En serio con la ballesta, tío. Si yo con esta arma soy malísimo. Es el arma que menos me gusta, gente, del juego. Por eso no la compré. Esta arma es buena solamente para el principio, ¿vale? Por si la gente quiere comprarla o algo. Para el principio sí vale, pero para el final... Es malísimo. Esto ya es más difícil, ¿eh? Nada, que va aquí. Muy malo, muy malo con el... Con el... Con la ballesta. Lo arpone no lo tiro bien. Y me dan rango A, en serio. Pero si lo he hecho mal. Pistola, francotirador, sususivio y escopeta. Bueno. Bueno, esto cada vez se complica más. Un tiro magnífico. Vale. Me trae de aquí. Aquí en fila india. ¡Esa! ¡Recarga! Es complicada esta, ¿eh, gente? ¡Madre mía! Bueno, me da tiempo a recargar las armas, ¿vale? Para seguir. No sé si este será el último. Yo creo que será el último. ¡Vamos! 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 ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡No! ¡Se pone a recargar ahora, tío! Aquí saco la escopeta, ¿eh? ¡Vamos, rápidos! ¡Qué chungo es esto, eh! Tengo que disparar a la dinamita Aquí no he podido ¡Qué pena, eh! Bueno, no pasa nada Rango A Yo diría que te hemos subestimado, amigo Aquí solamente saqué un rango ese y ya está Vale, pero bueno, por lo demás Me da igual ¡Eres todo un profesional! La dan casi todas repetidas, eh ¡Madre mía! Está repetida Bueno, gente Vamos a seguir con nuestra aventura Lo importante es pasarnos el juego ya Ya si no acabamos hoy Pues acabamos mañana, ¿vale? Porque ya sé que se acerca el final del juego Tengo novedades que creo Bienvenido Tengo algo nuevo para ti Mejoramos el cuchillo Esto también Antibalas Y mejoramos esta arma completa Ya la tenemos todas completa Como está bien Trátala con el respeto Bueno ¿Qué puedo hacer por ti? Aún me quedan artículos Que serán Vamos a comprar esto La spray y los recursos Siempre tengo eso en stock Por Aster La killer La killer no quería comprarla Porque, bueno Es una arma buena Pero no la quiero Porque como tengo ya una buena Que es la Red 9 Que eso revienta Que flipa Pues ya estaría Venga Vamos a continuar, gente Pues aquí tenemos Los medallones Y encima tenemos aquí Míralo Arriba Míralo Un tesoro Hasta los medallones, gente A ver Ah, miren Que hay uno Allí tenemos otro ¿Vale? Venga Voy a acercarme un poquito No quiero fallar Vamos a ver Venga Mica Pues no lo sé, Harley Se supone que por aquí, ¿no? Ay, quería hacer sigilo y me ha visto, tío Bueno, disparamos, venga Ven, ven aquí, ven aquí Estáis viendo lo que revienta el arma No hace falta ya comprar más armas, gente Mejorar más, porque ya lo tengo todo mejorado Es increíble Mira, ahí tenemos uno, a ver si podemos pillarlo Date la vuelta, anda ¿Cómo me ha visto? Estoy detrás del muro ¿Te ha gustado eso? Uh, más munición De Magno y Espinela Ya tenemos cinco, poco a poco, eh Poco a poco vamos restableciendo, venga Aquí en los contenedores siempre suele haber algo Mirad, claro, lo sabía Brazalete de oro Otro tesoro más Para la saca Vamos cargado a tope Eso es muy importante Otro medallón Vale, tres de cinco Nos quedan dos, eh Tienen que estar por aquí Hay que mirar bien, sí o sí Ahí tenemos otro Vale Me falta uno Pues no sé dónde puede estar, gente Hay que mirar bien Ah, vale, está ahí Si no es por el mapa Madre mía Míralo Otra misión completada No puedo crear munición Por ahora Cuidado No sé dónde están, eh No sé si están arriba o abajo Vale, hombre Quería hacer otra vez Sí, lo míralo No, porque no es imposible Bueno, Harley Quédate aquí Eso es como revienta esta arma Tienes que increíble, tío Fijaos, eh Esta arma lo que hace Pues ya ves tú Que ahorramos balas Si los matamos de tres balas Y dos A veces Pues maquinaros, ¿no? Ahorramos muchas balas Eso es muy importante Vale, vamos a mirar primero aquí abajo A ver lo que hay Y luego miro arriba Vale Mira, aquí tenemos bidones Más munición de escopeta Ya tenemos 45 Y esta arma es muy buena, eh, gente Esta arma Esta escopeta, gente Aparte de que dispara seguido Y rápido Hace mucho daño La strike Puerta cerrada Pues nada Las puertas están cerradas Gente Vamos a mirar aquí arriba Una palanca Vale Vale, Harley me la abre Estupendo Aguanta ahí Harley, por favor Uff Estamos a tope, eh Vamos a crear balas De esos fusibles Ya que estamos De hecho voy a probar El que me gusta El MP5 Aquí hay un diamante Un tesoro Lágrima del quíndico Vale Bueno, han cogido a Harley Cuidado Soltadla, cabrones Dejadla Que choque la suerte Cuidado ¿De dónde sale este? Seguramente de arriba, ¿no? Madre mía Qué susto me ha pegado No me ha quitado vida de milagro Bueno, estáis viendo la vida Cómo ha subido ya, ¿no? Ya ha subido a tope, gente Ya no me sube más Este es el tope, ¿no? Madre mía Casi nos da, ¿eh? Ya muere Zorra Rajada en el cuello ¿Queréis una granada? ¡Les he encotierrado! Bueno, esto es para matarlos Con el cuchillo Tela, ¿eh? No me la quiero jugar Con el cuchillo Con esta gente Dios mío No, no, si no te la vas a llevar ¿Cómo corre tanto ese zombi? Hola Y encima vienen las arañas detrás Madre mía Lo que me faltaba Tengo que ayudar a Harley Ven aquí No Te harás suerte, cabrón Maldita araña, ¿eh? ¿Estás bien? Hombre, claro que estoy herido Normal Me han pegado un porrazo Me he comido un pez Y eso también Venga, vamos Tranquila Madre mía Qué locura, ¿eh? Gente, lo digo De verdad ¿De dónde sale esta ahora? Madre mía Lo bueno de este juego Es que no para la acción Pero es que No paran de salir Es una locura Gente Vale, venga, vamos Aquí está todo despejado ya, ¿no? O hay más marcha por aquí No, no, no No puede ser muy agradable Estar aquí, la verdad La peste que tiene que haber aquí Mira, ha merecido la pena Mirar por aquí Una esmeralda Sí, señor Mira, me agacho Y se agacha ¿Veis? Qué bueno Bueno, pues nada por aquí Venga Vamos Ah, mira La primera Muy bien Vale Ahí tenemos una taquilla Para Para meter a Harley Seguramente porque va a pasar algo fuerte aquí, ¿no? Por eso Me manda que la mande aquí A meterla ahí Así que quédate ahí Harley Y no salgas, ¿vale? Por favor Lo que faltaba, ¿no? Yo, pero si le he dado, tío Dios No quiero gastar munición del Franco Así que Y fíjate Estoy gastando Yo, pero si le estoy dando Vale, hombre Tío, pero ¿por qué sale Harley? A ver Muere, maldito saco de mierda Y ahora tiene púas Madre mía Es que es tonta Harley ¿Qué le pasa, tío? ¿Le falta un tornillo? No le he dado la orden De que salga Y coge y sale Es que de verdad De verdad Me va a reventar ¿Harley tira para atrás? Madre mía Dios No, tío No, no, no Tengo que darle bien en la cabeza Lo tiene en la cabeza Sigue vivo en serio Cuidado que se explota Es que estos bichos explotan Mírala, eh Madre mía La Harley esta, tío Le digo que se quede la taquilla Y sale Es que es difícil, eh, gente Hay que pillarle el tranquillo Claro, hay que darle antes Es que hay que darle antes, gente Porque si no, no No se puede hacer Mira, una rata Anda, mira Es una misión Uno de cuatro, gente Tenemos que matar cuatro Bueno, nos quedan tres Aquí hay otra Dos de cuatro, vale Pues así conseguimos más espinalas, ¿no? Este capítulo tiene pinta de ser jodido Mira, aquí hay un puzzle, ¿vale? No hay corriente Ese seguramente luego Cuando le demos a la corriente Tenemos que hacerlo Vale, otra ratita Queda una Vamos Harley, ponte aquí Ocúpate Déjame, se me dan bien estas cosas Vale Muy importante siempre Recargar las armas Por si acaso No quiero dejarme la rata, eh Tiene que estar por aquí Ah, mira Harley Todavía sigue ahí Con la palanca Si la suelta ahí Si le doy la orden de sortar Pues me caigo abajo Pues está claro, ¿no? Hay que tener cuidado Vamos a mirar por aquí A esto tenemos que darle corriente Aquí nada más que hay basura Escombros Lo único que hay Mira, aquí tenemos un tesoro Veremos a ver dónde está Aquí Un collar Vale, vamos a ponerle las gemas Y esto Y los rubí Le ponemos Una gema aquí Y otra verde aquí De hecho ya Como no me hace falta ya vender nada Bueno, sí Voy a vender Pero Pero es que no me hace falta Comprar nada O sea, es que lo tengo todo Tengo todas las armas que quiero A ver si encuentro la rata Cuesta trabajo darle Con cuchillo, ¿eh? Fijaos Todo por no gastar munición La misión completada Mira, mira Harley Todavía está con la palanca así cogida Aguanta Harley Que voy Discúlpame que quiero mirar aquí Vale, hay otro tesoro, ¿eh? No me quiero dejar nada Así que bueno Mira, aquí tenemos Un perca americana Y el tesoro tiene que estar por aquí Míralo Vamos a darle a esto ya Bueno, vienen zombies por ahí, ¿eh? Y el bicho Bueno, y otro bicho de esos Asquerosos, tú Pues rápido, rápido Que van a matar a Harley, ¿eh? Tengo que correr ¡Vamos! ¡Vamos! El otro que viene detrás Harley, suelta Qué bueno, tío No hemos quitado el bicho ese Gracias a ella, ¿eh? Venga, toma Que la suelte, ¿eh? Suéltala Venga Gracias De nada Dice Leon Kennedy Gracias Le he salvado yo la vida A ella Bueno, ella también me la ha salvado a mí Imaginaros, ¿no? Pero claro Le he dado la orden De que suerte eso Vamos a hacer el puzzle, ¿vale? Muy fácil Porque lo tengo anotado Así que vamos a hacerlo Dos veces aquí Una aquí Y otras dos veces aquí Y listo Así de fácil se hace el tesoro ¿Vale? Así de fácil se hace el puzzle Maldita araña, ¿eh? Pero mira Qué bien me ha venido La se ha matado en fila india Que es lo que me gusta a mí Claro que sí Es increíble Hola compañero ¿Qué pasa? ¿Eh? Cinco espinalas más tres Ocho Vale Ya tenemos ocho más Veintinueve espinalas Es una locura Me repongo el cuchillo Y la activala Cada detalle Al dedito Vuelve cuando quieras Vale, gracias Hombre Muchas gracias Qué simpático es este hombre Ahora tenemos que bajar por aquí, ¿no? Dios, qué guapo, chaval Fijaos la máquina Qué bonita Sí Lo que yo digo Harley Bravan Se está enamorando De Leon Kennedy Y ya lo dije yo En el vídeo anterior Harley, ¿qué? ¿Hacemos un descanso o no? Mira, mira, qué guapo, ¿eh? O sea, la máquina está guapísima, tío Y la bola, fíjate Cómo se ve oxidado todo eso Se ve unos gráficos muy reales en este juego Con la máquina, ¿no? Se supone Sí, me lo imagino yo Una grúa Yo me encargo Eh ¿En serio? ¿Esto os enseñan en el colegio ahora? Es una asignatura obligatoria Claro, con eso abrimos paso Exactamente Y le gusta a Harley hacerlo, ¿eh? Es muy decidida Bueno, la alarma viene con todos los son vicentes Tenemos locura aquí ahora, ¿eh? Esto puede ser una parte difícil de juego Gente, que tener cuidado No, arañas no, por favor Pero si le he dado el sparring Dios mío Me pongo vida Pero vamos, del tiro En serio Me han roto el chaleco, gente Con una bomba, ¿eh? Me ha salvado el chaleco de una Anda, va, tú Que no eres nadie para mí Harley corre peligro, ¿eh? Para abajo No, tenemos ahí un verdugo El cara toro, gente Cuidado, ¿eh? Es peligroso Le temo a que me dé Él y la bola Porque la bola me puede dar también, ¿no? Imagina No me ha dado de milagro Vale, aquí tenemos un barril Vamos a aprovecharlo Sí, sí Venir, venir Vamos, vení Ir agrupando ahí Agrupado Eso, a ver si me gusta Vaya, quémate, quémate Que deje a Harley tranquila Que haga su trabajo Que tiene que hacer su trabajo Madre mía, tío Cuántos son, tío Mira, mira Harley Se está pegando porrazo a la pared Que me revienta el toro, tú Cuidado Saco la escopeta Tío, pero cuánta vida Mira, vaya patada Me acaba de pegar, tío Cuánta vida tienes, compañero Venga Diamante amarillo Me ha sortado Quiero estarte quieto ya Se rompe la máquina Hay que tener cuidado, ¿eh? Gente, tenemos que proteger a Harley Lo estamos haciendo muy bien, ¿eh? Venga, vamos, vamos Por tranquilidad Voy a subir aquí Y así vemos el trabajo Que está haciendo Harley Está abriendo, no está abriendo paso No me fío que me venga por atrás, ¿eh? Venga, vamos, vamos, vamos Hay que matarlo rápido Mira, aquí tenemos uno Ya van a arrepestar, tío No, tío, no Esto sí que no Tengo que tirar una pegadora, ¿eh? Bueno, más que tengo una No, tío Una pegadora Y una bomba Por si acaso Ahí va un regalo Me tengo que poner la vida, sí o sí No me queda otra Qué pesadilla, tío Dios, he dicho Tengo que matarlo, ¿eh? Zombie que mate Va a salir de servicio todo el rato Míralo Se cambia ahora Vamos a probar la MP5 Porque esta arma me gusta ¡Hola! Harley, tío Por culpa de Harley, tío Me ha pegado un porrazo Ten cuidado, Harley Y otra vez me ha quitado vida A ver la MP5 lo que hace Vamos a ver Suena bien el arma, ¿eh? Suena muy bien, la verdad ¡Uf! Como revienta, ¿eh? Y más mejorada De hecho, me gusta más la otra, ¿vale? Pero esta también es buena Lo que pasa es que la otra tiene 70 balas Esta tiene 60 Madre mía, es del bazooka, tú No lo más que he estado atento Dios, me da hora por fallar balas No entiendo A última hora, ¿eh? Lo he pasado fatal, ¿eh? O sea, ya está, ¿no? Se terminó Qué bien nos ha salido a la jugada, ¿eh, gente? Es increíble Dios mío Y qué locura Esto en profesional tiene que ser difícil La verdad Bueno, Harley sale de ahí, ¿no? Habla como si ella lo hubiera hecho todo, ¿sabes? Cuando Leon Kennedy se ha dejado aquí la piel Madre mía Bueno, ella ha hecho un buen trabajo, ¿no? Pero lo que ha hecho Leon Kennedy Ha sido una locura Sinceramente Vamos a mirar bien No me quiero dejar nada ¿Vale? Pesetas Y ya está No hay nada más Así que nos vamos de aquí ya, ¿no? Sí, vamos Vale Aquí tenemos una petición Derrota a la amenaza inminente Laboratorio de incubación Vale Entonces, ¿qué está ahí, no? En el laboratorio Y son ocho espinalas Madre mía, tío O sea, esta misión va a ser complicada ¿No? ¿Me estás diciendo? Vale Pues no podemos subir por ahí Tenemos que hacer la misión Vamos a ir a hacer la misión Y venga Que sea lo que Dios quiera De hecho Esto hay que hacerlo, gente Con el francotirador Es un bicho de esos, ¿no? Nada más que lo mejor De lo mejor De esos que llaman púas Que son feísimos Vale A ver A ver Era por aquí, ¿no? De hecho Tenemos el franco Preparado Con la mira Con la mira telescópica esa Vale Harley Métete aquí Y no salgas, ¿vale? Espera Bien Es que antes ha salido Y no sé por qué De verdad No sé si será un fallo De juego o algo Pero No tiene por qué salir Sí, míralo Si me está esperando Está de espalda No me ha visto, ¿eh? En el momento que dispare Y encima tiene uno en la cabeza No, las púas, tío Me harás como las púas siempre Madre mía Este bicho, tú He dado con este bicho Pero si le he dado Le he dado Y me ha cogido, claro Por supuesto Pero cuando le doy, tío Se supone que se pone más blandengue, ¿no? Madre mía Buah, este corre más que los otros ¿Os habéis dado cuenta? A ver Se puede matar también con un arma normal Pero tenéis que saber Justamente dónde está Dónde hay que dispararle, ¿vale? Hasta le hay que dar de la cabeza Ah, no, ya está Ala, se me ha olvidado Quitarme del medio Claro Eso tira púa Bueno Alejandrina Así me gusta Harley Que salgas cuando tengas que salir Bueno, ha sido matar el bicho Y ha salido Pero no debe de salir Cuando estamos enfrentándonos, ¿no? Ese es el problema Es que antes lo ha hecho Harley Bueno, vamos a continuar con nuestra historia Y a ver hasta dónde llegamos, gente Hoy se supone que no vamos a acabar Vamos, seguro Se va a hacer un poco más largo Has completado una petición, ¿verdad? Pero mírate, amigo 38 espinalas tenemos ya Vamos a venderle todo esto Y el collar también Tus tesoros no te servirán Jejejeje Gracias Buen viaje Pues venga Vámonos Ya lo tenemos aquí todo hecho ¿Vale? Y cambiamos de ruta Como mola, gente El juego es increíble No me canso de decirlo Pues si tarda, ¿no? El ascensor en bajar, ¿no? He tirado ahora Ojalá entra ¿Sabes? Estaba pensando Trabajamos bien juntos, ¿no crees? Supongo ¿Verdad? Puede que un día sea un agente como tú ¿Qué opinas? Podríamos proteger el país Contra cualquier amenaza ¿No es genial? De todas maneras Antes tenemos que volver ¡Qué soso eres! ¡Qué soso eres! Dice Ah, y Harley Harley Que no eres buena Vale, a ver ¿Qué tenemos por aquí? ¿Habrá movida o no? Y un barril Pero mira Aquí hay cajas Vale A lo más que hemos mirado bien esto A ver Vale Vale Transporte del ambas A ver Lo más que tenemos por aquí Esto debe de ser lo que Luis mencionó Despacio Con buena letra No me quiero dejar nada ¿Vale? Por cierto No habrá nadie aquí, ¿no? No Parece que no Tenemos tesoros, ¿eh? Ahora los cogeremos Ahora los cogeremos Postraos Sardel Es nuestro cuerpo sagrado Nuestra divina providencia Y pronto Sardel Nuestra profunda bendición Madre mía Las plagas Las plagas Bienvenidos Hijos míos Soy Osmund Sadler La voz de nuestro señor Me importa una mierda Cordero sin fe ¿Por qué rehusáis la gracia? Ahora Dejad vuestro cuerpo Hoy Obedeced la voz del señor No 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 Dulce niña No te resistas Ahora quedan balas Menos mal Perdona a los pecadores Mi leal discípulo Llevará a cabo tu Penitencia Hija mía No hay nada que temer Somete tu cuerpo Y deshazte de tus miedos Maldito cabrón ¿Cuántas veces van a secuestrar a Harley? Esto es una locura La de veces que han secuestrado a Harley en este juego Vamos a mirar a ver lo que hay por aquí Bueno, lo que hoy iba a decir gente es una cosa Han quitado bastantes cosas En Resident Evil 4 Pero no han quitado muchas Han quitado cuando cogían a Harley Disparábamos con el Franco En un sitio donde la tenían amarrada Otro sitio donde había un sitio estrecho Que había miras láser Que te podían destruir Han quitado todo eso Y me acuerdo que teníamos que acertar Como una especie de botones Para esquivar los láser esos ¿No? Os acordáis, ¿no? Yo es que me acuerdo de todo Tengo muy buena memoria para eso Por lo demás El juego está muy bien O sea, no tiene nada malo Está perfecto Fijaos como tiene las venas ya El Leon Kennedy Está a punto de transformarse Y Hustley también Tenemos gente ahí Delante Mineral cristalino Es que me he dejado algo aquí Esto se lo ha cargado Harley Son mujeres Mujeres zombies Aquí tenemos un tesoro Que no sé dónde está Se escucha por aquí Míralo Espinela Hay que mirar siempre bien Vale Ya está No hay nada más, gente Vamos a continuar Pues yo, mira Yo echaría primero por aquí No tiene nadie por aquí Sorpresa Vale Y ahí abajo hay gente Cuidado Eso con una granada Se puede arreglar bien La cosa Vamos a tirarle una Hola, ¿os gusta la fiesta? Pues toma fiesta Qué buena es la MP5, tío Esta es su fusil Este tiene 70 balas Y el otro tiene 60 Barra de oro Vale Y munición de su fusil Vale Vale Voy a mirar esto Que todavía no lo he mirado Una bomba grande Eso me viene bien Esto no se queda El informe de defensa Gente No tenemos nada más Pues venga Pues venga Nos vamos Madre mía Gente Otra espinela Pero cuántas espinas hay Madre mía Una foto de Leon Kennedy aquí Te estoy esperando O sea Esto me lo ha puesto Seguramente Closer Vamos Es que mejor Te felicito Por haber llegado Hasta aquí Novato He preparado Un campo De batalla Solo para nosotros Los soldados Regado Con la sangre De generaciones Durante siglos Es el sitio Es el sitio Perfecto Para saldar Nuestra cuenta De hace Dos años Está clarísimo ¿No? Tenemos que enfrentarnos Al boss Con el cuchillo Cuerpo a cuerpo Que es lo que me gusta A mí Por supuesto Vale Venga Vamos Sí, sí Esto tiene pinta Vamos Mira Long Alive Cuidado No saldrás Con vida ¿No? Se acabó el descanso Supongo Bueno Me viene bien Una máquina de escribir Voy a guardar la partida Porque vamos Nos vamos a enfrentar A Closer Sí o sí Ahí está Bienvenido ¿Qué compras? No te vendo esto Compañero Un buen negocio Mejoramos el cuchillo Y el antivada Venga Y ya estáis viendo Todas las armas Mejoradas Las tenemos todas De hecho Si quisiera Me compraría El lanzacuetes Pero no lo quiero Bueno Que no Me lo voy a pasar así ¿Vale? No te maten Vale Guardamos la partida Por si acaso Porque no me fío Vale Bueno pues Nos vamos a enfrentar A Closer Seguramente Esta zona Me suena Vamos Vale Le voy a vender La mira a esta Porque ya No creo que la necesite Así que bueno Y la ponemos esta Sí Esto tiene pinta De combate Gente Y me encanta El cuchillo Cuerpo a cuerpo Contra Closer Me parece Me parece brutal La verdad He estado esperándote Novato Preocupado por la chica La verdad Es típico de ti Siempre la decisión equivocada Si crees que voy a dejar que salgas con vida Es que eres Es que eres más tonto De lo que creía No puedes salvarla No puedes salvar a nadie Ríndete Cráuser Servir a estos lunáticos No hará que vuelvan tus hombres ¿Y todo para qué? ¿Vengarte del gobierno? ¿Crees que es lo que quieren? ¿Venganza? ¿Te crees que yo hago todo esto por venganza? Es que no se trata de eso Mira En la selva tuve una revelación Lo más importante en este mundo Es el más puro y más absoluto Poder Los iluminados me lo han dado Siempre has sido despreciable Pero al menos tenías un código Tenías honor Mírate ahora Basta de nostalgia Prepara ya tu arma, soldado Madre mía Cuidado con eso Que me revienta Eso sí me gusta Pelea como los hombres Ven aquí, closer Que lento Que débil Venga, vamos, vamos Aquí no me da Toma Un regalo Vamos a luchar cuerpo a cuerpo Con el cuchillo Así me gusta Venga Que este rinda ya Te lo esquivo Bueno, cegadora Ha desaparecido Mejor que te des frisa Quien sabe Cómo estará la chica La chica está perfecta Estoy seguro Madre, ¿dónde se ha metido, tío? Puerta cerrada Esta parte me encanta, gente De verdad lo digo, eh Qué guapa está esta parte, tío Fíjate, parece que estamos en Roma Vale El combate que hizo Bruce Lee contra Chuck Norris ¿Os acordáis? Pues esto se parece a esta parte Pero esto ha cambiado mucho, gente En Resident Evil 4 original Salían bichos Y ha cambiado mucho La verdad Bueno, pues combinamos esto Venga Hay que tener cuidado, eh No podía haber puesto algo Alguna trampa o algo ¿Recuerdas ese combate en la jungla? Casi no salimos con vida Confía en tu instinto No pienses Lo primero que me enseñaste Venga Déjate de trampa Y lucha como un hombre anda Tú se ha escondido, tío Este sitio es una trampa gigante No puedo luchar a su manera Estás aquí Me tengo que poner vida, gente Otra cegadora, venga Este tira cegadora y desaparece Muy bien Listo para morir, novato Menos más que me da cuenta Está de que está la trampa ahí Torreta Hola, tú esto me recuerda ¿Sabéis lo que me recuerda esto, gente? A las torretas que salían en Metal Gear Solid ¿Se acordáis, gente? En la de Metal Gear Solid 1 Y en el 2 también salían Bueno, y en el 3 Salían en todo Otra trampa Me la he comido Bueno, no pasa nada Es que guapa está esta parte, tío ¿Dónde estás metido, Klaus, eh? Las tácticas de sigilo son lo mío ¿Recuerdas? Se me ha olvidado Oh, no Una trampa Cuidado Y una cámara Una cámara que dispara Claro Eso es una torreta Evidentemente Bueno ¿Tiene bazooka este hombre o qué? Aún vivo, eh Tiene suerte Esta parte, de verdad, os lo digo, eh Se merece Vamos, un aplauso, tío Hay una trampa allá al fondo La estoy viendo Al fin y al cabo me está saliendo bien, eh Tenemos que ir cubriéndonos aquí Todo este esfuerzo en mi honor No deberías haberlo hecho Lo que sea para que el guapera se sienta especial No puede ser que me haya dado ahí Es que es muy falso que me haya dado ahí, tío No sé Me tira granada Me como la esta Realmente brutal, eh Imaginaros que yo llevo aquí un bazooka Aquí podría reventarlo, ¿no? Vale Voy a coger la caja que me he dejado Espero que un ataque aquí ahora Porque si me tira un bazooka Ahora estoy perdido Lo suyo es cubrirse las parades Y ya está Muy importante Eso es lo que he hecho Baja, baja Klausel, baja Baja Quiero un combate Toma, toma Que te gusta mucho disparar Uy, se me ha puesto detrás Se me pone detrás El cerno ¿No quieres descansar? Ese brazo tuyo debe de estar matándote Se defiende muy bien ¿Te gusta el cuchillo? Me pongo vida por si acaso Porque me quedan muy pocas Venga Esta la combinamos con esta Y me tomo esto Continuamos, Klausel Venga Me encanta esa patada Increíble Esa patada no la hacía En el original ¿Hemos terminado, Krauser? Te lo he dicho Una Y otra vez Bueno No No Tienes nuevos De hacer lo necesario Esa es la diferencia Entre tú Y yo No vato Hora de acabar Tu entrenamiento Contempla el poder Has perdido el juicio ¿Dónde te has metido, Krauser? ¿Otra vez estás escondido, tío? ¿Que da miedo de mí o qué? Toma Sparring Y cuchillazo que se ha llevado Me puede aparecer por cualquier sitio Por eso es por lo que estoy callado Tengo que estar muy atento aquí Lo he esquivado Bien Lo está saliendo bien Aparte de eso Lo está saliendo muy bien La verdad Y aquí arriba Se supone que es la pelea final Ya, ¿no? Por lo que estamos viendo Bueno Tengo la mano Con la mano Me lo voy a cargar ¡Mierda! No hemos terminado La última lección Empieza Ahora Es hora de enseñar Al profesor ¡Qué confianza! ¡Venga, novato! ¿Estás listo, novato? Sí Acabemos con esto Sí, estoy listo, novato Me pongo vida Pero ya Dos balas de la mano No me quedan La muerte Lo es Todo El débil No puede proteger Nada Si sigues así No habrá nada Que proteger Debías haberlo sabido Eso Tokibugas Yo no sabía Nada Qué locura Tengo que sacar la escopeta Porque si no Y me pongo esto Lo he conseguido Sin bazooka Y sin nada Vale Solo con la mano Y con la escopeta Haz Lo que tengas que hacer Está guapo el cuchillo Lo que tal Esto es Te entrené bien, Leon. De hecho, Leon no quería matarlo, ¿eh? Pero lo ha tenido que hacer porque estaba transformado en zombie. Evidentemente, ¿no? Tenía el virus y... Lo mejor es estar muerto y ya está. Bueno. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Y ya voy a dejar el capítulo porque se me ha hecho muy largo, gente. Supongo yo que el último será mañana ya. Mañana hago el último vídeo, ¿vale, gente? Y ya está. Me da igual lo que dure el vídeo, pero yo sé que esto es el final ya. O sea, es que queda poco. Tengo tres plantas rojas. No tengo ninguna verde. El cuchillo lo voy a equipar. No sé. Bueno, el cuchillo está ahí, pero se puede utilizar igual. Mientras esté en el inventario, pues me parece bien. Vaya final que ha tenido Closer, ¿eh? Pero bueno, eso es lo que toca. Closer, ¿eh? Closer, ¿eh? Vale, gente. Se acaba aquí el capítulo. Así que vaya capitulazo, ¿eh? O sea, no puedo traer mejor capítulo al canal porque ha sido increíble. Es uno de los capítulos que me han más gustado hasta ahora. En el siguiente vídeo acabaremos seguramente. Así que bueno, gente. Espero que se haya gustado. Y en el siguiente vídeo nos vemos. Hasta la próxima. Chau.